Hoy vamos a configurar nuestro modem viejo en un repetidor Wi-Fi ¿Qué tal gente? Pues bien, vamos a hacerlo de manera fácil y sin mucha confusión, ¿ok? Tenemos aquí nuestro router, nuestro modem viejo, el que ya no usamos Este es uno muy antiguo que me lo dio la compañía de Claro, ¿ok? ¿Qué hacemos? Pues bien, esto de aquí es un router Vamos a entrar, no vamos a entrar en definiciones exactas Vamos a decirlo de manera clara para que me puedan entender muy bien El modem que tienen ahorita ustedes, con internet obviamente Pues justamente tiene el nombre de modem router, ese es el nombre correcto, ¿ok? Esto de aquí es simplemente ya un router, porque ya no posee internet Así, en palabras simples, para que no se confunda Entonces, ¿qué necesitamos? Un modem viejo, que ya pasa a ser un router Y nuestro cable de Ethernet, ¿ok? Este de aquí, por si se preguntan, este que tiene la entrada así, RJ45 Este de aquí, el que utilizan para conectar su computadora Su laptop, de repente también lo usan para un Smart TV Ese cable que usamos para conectarnos a internet Solo estas dos cosas, router y el cable Comenzamos enchufando nuestro router Ahí como ven ya está encendido Simple, ¿qué hacemos? Vamos a resetearlo a fábrica para poder entrar a su configuración Vamos a comprobar aquí, para que ustedes vean Como ven aquí en mi celular, esta es la red principal, la de mi modem Y la de J10 es el router que está aquí Y el que vamos a configurar Vamos a comprobar que en el de J10, pues no hay internet Ahí está, me conecto a esa red, conectado, sin internet Para que ustedes mismos lo comprueben Y no digan que estamos haciendo trampa aquí Que no me funciona Pues ya está, ahí están viendo que no hay, pues internet ¿Qué hacemos entonces con esta red J10? Que es la de este router viejo ¿Y qué es la de ustedes en este momento? Pues vamos a resetearlo aquí atrás Siempre hay un botón de reset Lo buscan por ahí Es un pequeño agujero Con algún imperdible, un lapicero Con lo que sea, le damos ahí al botón Yo voy a utilizar este lapicero de aquí Presionamos el botón 8 segundos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Soltamos y ahí van a ver que las luces se van a apagar Ahí está, como están viendo, ya se está reseteando ¿Para qué hacemos este procedimiento? Para poder entrar directamente a la configuración de su router Porque aquí atrás hay un usuario y hay una contraseña para poder ingresar Si ustedes ya saben cómo ingresar a su router Ya tienen el usuario y ya tenían la contraseña por ahí guardada Pues no es necesario que lo reseten Y simplemente ingresen al sistema Adelante en el video y ahí van a ver qué paso seguir En este caso, como a muchos nos pasa Pues no sabemos cuál es el usuario O cuál es la contraseña para ingresar a la configuración de nuestro router La configuración se puede hacer desde un celular O desde la PC Vamos a hacerlo desde las dos opciones Por si ustedes no tienen una computadora en la casa Y simplemente un celular ¿Cómo sabemos que se ha reseteado correctamente? Pues la red que tenía yo de J10 O la de ustedes, ¿no? Que estaba con otro nombre Se convierte en el nombre original Ven aquí en mi celular Aparece WLAN-E340 Esa es la red original de este router Y como lo comprobamos Aquí atrás nos aparece Por aquí No sé si se logra ver bien No enfoca bien Pero acá nos sale el nombre de red Y acá abajo la contraseña Estos son los datos para entrar a la red Wi-Fi Para conectarnos a la red Wi-Fi Que emite este router ¿Cómo entramos a la configuración del router ahora? Pues aquí Acá hay más datos Nos aparece un username Y nos aparece una contraseña Y también nos aparece una web address Como ven Que es la dirección IP Para ingresar a la configuración Entonces no se confundan Van a encontrar en la parte trasera Datos para entrar a la configuración del router Y los datos para conectarnos a su red Wi-Fi Creo que está claro Entonces vamos a comenzar ingresando a la configuración A través del celular primero ¿Ok? Para que vean que se puede desde los dos dispositivos ¿Cómo hacemos en la celular? Nos conectamos a la red La vuelan La E340 Vemos la contraseña que está atrás del router Que les dije para la red Wi-Fi Era la de aquí Y simplemente pues la copiamos GN7DN Conectar Y ahí está rápidamente Conectado sin internet Perfecto Porque obviamente este router Pues no tiene internet Le damos aquí a mantener Para que se quede ahí en esa red ¿Qué hacemos? Nos vamos a nuestro navegador Y aquí escribimos la URL En este caso la URL Que es la dirección Es una dirección IP Como ven acá Aquí en los otros datos La dirección Luego el usuario Y la contraseña ¿Cuál es la dirección? Ahí nos sale 192.168.1.1 Eso escribimos aquí 192 Ahí está 168.1.1 Le damos Enter Y listo Nos aparecen Perfecto A veces hay un error Que no les deja entrar ahí ¿Qué tienen que hacer ustedes? Prueben poniendo así HTTPS Dos puntos Slash Slash Y ponen el 192.168.1.1 Le dan a Enter Y ya les va a llevar a la página Otro error También que aparece a veces Les va a cargar Pero les va a aparecer Que no se puede ir Por seguridad Y tanta cosa Le dan ahí Hay una opción Que les aparece En la ventana De configuración avanzada Y ahí otra línea Que les dice Continuar a tal dirección Le dan ahí nomás Y listo Les va a llevar aquí Entonces una vez Puesto la dirección Nos aparece aquí Pues el usuario Y la clave Es esto de aquí justamente Usuario y clave El usuario En mi caso Ahí aparece que es Admin Y la clave Pues la que está ahí Y Nietzsche Damos a ingresar Y ya está Ya estamos aquí Como ven Fácilmente En el sistema Listo Los mismos pasos Es desde una computadora Así que no se preocupen Yo voy a cambiar A la computadora Para que puedan ver ahí La pantalla Pues mucho más grande Y como vieron Perfectamente Se puede hacer Desde un celular Pasamos a la PC Entonces si queremos Si queremos hacerlo Desde nuestra computadora Como hacemos Pues fácil Lo hemos dejado así El cable de red Lo conecta a su computadora Y el otro extremo Lo ponemos En cualquier entrada De Ethernet Ok En cualquiera No hay problema Ponemos ahí Lo dejamos ahí Nos vamos a nuestra computadora Listo Una vez aquí En la computadora Como ven Vamos a ingresar A nuestro navegador Y escribimos La misma dirección 192.168.11 Si no les funciona Agreguen el HTTPS 2.0 Slash Slash Ok Fácil Nombre de usuario Nuevamente admin La clave Nuevamente la sacamos De aquí De nuestro robot Ok Como ven Ya está la contraseña Damos a ingresar Y ahí está La misma ventana Que nos aparecía En nuestro celular Es lo mismo Ok Así que en el celular También lo pueden configurar Siguiendo aquí los pasos ¿Qué hacemos primero? Antes de convertir Nuestro router En un repetidor wifi Pues primero Darle nombre a nuestra red Si es que queremos Y cambiar la contraseña Que es muy recomendable No tener la contraseña Por defecto Que esté aquí Hay que cambiarla Buscamos la opción Ready inalámbrica Obviamente No todos los routers Tienen Esta ventana Esta configuración Así como está Pero busquen la opción Ready inalámbrica Por ahí Paseense por las opciones Y van a encontrar Aquí A Ready inalámbrica Acá está el nombre de red Como ven Queremos cambiarlo Quiero poner la misma Digamos que tenía antes En mi caso Le voy a colocar J10 J10 Listo El nombre puede ser cualquiera No se preocupen Le damos a aplicar Ahí está En este caso En este caso Como lo estoy configurando Por la PC A través del cable Pues la ventana Va a seguir ahí Normal En el caso De que estén por el celular Como el nombre de red Ha cambiado Pues tienen que conectarse Nuevamente A su red wifi Con el nuevo nombre Y la contraseña De acá Ahora ¿Qué hacemos? Buscamos la opción Seguridad O por ahí Si ven la contraseña Que está ahí Esa opción Para cambiarla En este caso Está en seguridad Y aquí yo veo una contraseña La llave Precompartida Dice aquí Esta es la contraseña Que aparece acá atrás Así que la cambiamos Por ejemplo Yo le pongo J10 4 Listo Le damos a aplicar Empieza a cargar Y nuevamente les digo Si están en el celular Nuevamente se va a resetear Entran a su red Con el nuevo nombre Y colocan La nueva contraseña Que han puesto Si están en la computadora Como ven No se sale De la página ¿Por qué? Porque estamos a través del cable Si están conectados En su computadora O laptop A través de wifi Pues es lo mismo Que a celular Tenemos que buscar la red Y colocar la nueva contraseña Sin ningún problema Y entramos a la url Nuevamente Y ya está Listo Sin confundirnos mucho Ya hemos configurado El nombre Y la contraseña Que va a tener Esta red Y como ya se han dado cuenta No es necesario Que tenga el mismo nombre Y la misma contraseña De nuestro modem Que nos da internet ¿Ok? Último paso entonces Para convertirlo En nuestro repetidor Buscamos la opción One LAN Aquí está Y aquí buscamos La opción De HCP Busquen esa letra No la encuentran Paséense por las opciones En este caso Yo entraba a One Y LAN Y me ha aparecido aquí A veces aparece En la red En el ampli Que también Si no me equivoco Una vez encontrada ¿Qué se hace? Tenemos que deshabilitar Esta opción Aquí está Habilitar Deshabilitar ¿Qué más hacemos? Aquí arriba Donde dice Configuración de la IP De LAN Tenemos que cambiarla ¿Por qué? Porque nuestro modem Principal Casi la mayoría Tiene la misma ruta Sintento 92 Sintento 68 1.1 Y si colocamos la misma Pues va a haber un conflicto Entonces Para que no haya conflicto Ahí con las IP El último número Ojo Borramos Y le ponemos Uno alto Por ejemplo 50 Luego ¿Qué hacemos? Buscamos la opción Pues de guardar En este caso Aplicar Damos ahí Aceptamos A ver A ver Esperamos No hagan nada todavía Y nos tiene que votar De la página Porque ya no es 192.168.1.1 Ahora es Termina en 50 ¿Ves? Por eso nos votó De la página Entonces está Perfecto Nuestro router Ya está configurado Para hacer un repetidor ¿Cómo? Sacamos el cable Este es el que venía De nuestra computadora Si estaban desde el celular Pues igual Lo dejan ahí un rato ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue ahora? Utilizamos el cable de internet Pero ahora El que viene Desde nuestro Mode Este de aquí Era de nuestra computadora ¿No es cierto? Pues utilizamos otro cable O el mismo Si desea No sé Este por ejemplo El otro extremo ¿Dónde va? Al mode Ok Atrás En el modem Y este de aquí Obviamente A nuestro router De acá Lo conectamos Ahí está Y ahora vamos a comprobar Si ya tiene internet Muy bien Vamos a comprobar En el celular Nos vamos a Wi-Fi Esta es mi red principal Ya saben Y esta es la del router Conectamos ahí La que recién hemos creado J10 Si por ahí se demora No conecta Le damos aquí en la flechita Y le damos a Olvidar red Ok Y lo conectamos nuevamente No hay problema Acá está la red Colocamos nuestra nueva contraseña Que había puesto En mi caso era J10 04 Conectar Y listo Como ven Internet Nos vamos a YouTube Y ahí está Tenemos internet A través de Este router Perfecto Ahí está Una vez más J10 Ya tenemos internet Que es de aquí Ahora Por ejemplo Nuestro móden Está en el primer piso Y este pues Lo vamos a colocar En el segundo piso Así que Midan bien el cable Que llegue bien Hasta su segundo piso Como ejemplo Y que más podemos aprovechar Pues la otra conexión De aquí Que se hace Yo estoy en el segundo piso Pues mi celular Ya se conecta a la red Wi-Fi Perfecto Ahora quiero que mis computadoras También tengan internet Pues Simple El cable Se acuerdan de aquí De mi compu Lo ponemos acá Al otro lado Ahí está Y como ven acá Ya cambió Ahora hay red Vamos a Entramos a YouTube Y ahí está Perfecto También amigos Así está Muy fácil Así que este router Nos da internet Por su Wi-Fi Y también por sus salidas De cable de internet Muy fácil Y lo mejor Que la señal se repite Exactamente No es como un repetidor Wi-Fi Inalámbrico Que es inalámbrico Sin cables Esos repetidores chiquititos No usan cable Pero la mayoría de veces Repiten solo la mitad de velocidad Si tú tienes contratado 100 megas Te va a llegar 50 Tienes 30 megas Te va a llegar aproximadamente 15 Con este te llega la velocidad total Que tienes contratado Eso es lo bueno Y muy bien amigos Listo Muy fácil Cualquier duda Lo dejan en los comentarios Redes sociales En la descripción del video Y no olviden apoyarme Con un like al video Recuerden Sirve para cualquier modem viejo Conmigo Hasta un próximo video Bye bye No olviden que para cualquier consulta O duda Nos pueden inscribir por Facebook Que ahora le está apareciendo En la pantalla Y también pueden seguirnos A través de nuestra red social Instagram Recuerden suscribirse A nuestro canal Activar la campanita Para que le lleguen Las notificaciones Y darle like al video